Bueno, buenas tardes. Yo creo que ha sido un partido bueno por nuestra parte. Cuando no hemos tenido la pelota, nos hemos sacrificado, hemos corrido. Hemos intentado que ellos no pudieran hacer su juego, lo hemos conseguido. Salvo al final, en la última jugada. Y luego cuando la hemos tenido, hemos usado nuestras armas. A medida que pasaba el partido, sabíamos que íbamos a tener más posibilidades. También con los cambios, nos ha salido bien. Creo que es un partido para haberlo puesto a nuestro favor. No tan al final, sino incluso un poquito antes. No ha sido así. Somos un equipo de seguir, de pelear y al final hemos tenido el premio. No, le doy valor a empezar con 7 de 9. Porque nosotros, vuelvo a repetir, somos un equipo que ha ascendido hace un año. Que somos un equipo con muchos jugadores, ya con la categoría nueva no, pero seminueva. Y que somos un equipo de trabajo, que no tenemos tantas armas como quizá tienen otros equipos. Pero las que tenemos las utilizamos bien. Los jugadores están muy implicados en la forma de jugar. Y le damos mucho valor. Aparte, para mí ha sido uno de los mejores partidos, sabiendo el rival y el campo donde juegas. Que hemos jugado, desde que yo lo conozco, hemos defendido bien. Y hemos atacado como nos gusta y muy bien. Bueno, nosotros hoy teníamos alguna baja. Y al final el partido, los cambios al final de los partidos, muchas veces, es donde ves tú a un jugador y lo tienes que colocar ahí. Si lo vas a poner de principio, lo ves en un sitio, pero en el cambio veías que ellos querían ganar el partido. Seguían yendo, dejaban mucho espacio atrás. Y teníamos que utilizar o dejar a Salvi en punta para coger la contra o dejar a uno más descansado. Y decidimos por dejar a Moja que estaba más descansado. A mí me coge por detrás y un poquito lejos. La acción es de penalti. Es decir, es un jugador que llega antes y va con el balón controlado y hay otro que llega y se tira. No sé al final quién es el que toca el balón o si el defensa no toca el balón. Yo creo que es jugada de penalti. Si lo llega a tocar, pues probablemente no lo sea. Pero la acción, un jugador de delantero con la pelota controlada, cara a portería, y el otro que se tira por detrás, es acción de penalti. Y por eso lo hemos dicho. El banquillo le hemos visto. Luego, si el árbitro ha visto que no llega el balón o el defensa, pues penalti.